Música Muy buenas aquí tu powerpillo en un nuevo video velado para el channel Así es, video constante al fin ya regresé, voy a estar subiendo videos constantes a youtube Y en esta ocasión vemos que se ha actualizado nuevamente el FNAF AR a navidad No sabemos de aquí cuando pueda salir el próximo evento que es del circo o la continuación del circo No sabemos absolutamente nada, nos cogieron de sorpresa Y nos pusieron una primera imagen de que debemos coger todos los días regalos, eso no entiendo muy bien Eso si, el primer regalo de las cada 4 horas es un icon exclusivo de cupcake Así que está muy bien, acá está Y si nos vamos a la tienda, la parte de abajo vemos que también hay un icono que ya lo compré evidentemente de valora Exclusivo, que acá está, lo están viendo ahí, que es de tipo de hielo Está el otro también que no lo compré porque ya lo tengo Acá está el que también está en la venta, pero este ya lo tengo desde el otro año También están los dos para comprarse, así que si no lo tenéis pueden comprar tanto el antiguo como el nuevo Pero bueno, cambiado de tema, en este video vamos a pelear con Frost Plush Trap Un animatrónico, bueno es una skin, un rediseño del Plush Trap anterior Así que si quieres saber más o menos de cómo es el comportamiento de Plush Trap Puedes ver mi video de Plush Trap cuando subí su gameplay y conseguí el traje Muy buen video, ahí explico más o menos su comportamiento Aquí también lo voy a explicar más o menos no tanto a detalle Solamente lo que hay que hacer es subir los dos generadores El octrocutar los dos generadores hasta que estén ambos apenas en verde Y ya verán el gameplay Los dos en verde ya no debe estar más ni menos Solo eso y también estar viéndole constantemente para que no te ataque a Plush Trap Y cuando esté parado pues en su ubicación le lo octrocuta Ya lo verán todo en el gameplay, sé que es un rollo ahí Pero como dije pueden ver mi video de Plush Trap original Y ver más o menos cómo es el comportamiento Bueno, sin nada más que decir vamos con la animación del taller y el gameplay Esto ya es en edición, perdón, es algo que no expliqué bien Y aquí lo voy a explicar de buena manera Esto de los regalos de supuesto de cada cuatro horas no es así Son cada día por así decirlo, cada 24 horas Es por lo de Navidad obviamente Y vemos que el primer regalo evidentemente es el icono exclusivo del Cupcake Y lo interesante por así decirlo, vemos que aquí hay señuelos, no sé qué Pero si vamos un poquito más y empezamos a coger todos los días sin falta Vemos aquí que nos van a dar un icono de perfil exclusivo misterioso 3D Y bueno, para los que no sepan qué es un icono exclusivo de 3D Por ejemplo, un ejemplo sería este icono que nos dieron gratuitamente de esta Little Red chica Vemos que es este icono 3D pero es misterioso No sabemos de qué es, si de Frostbea lo agradeceré Pero no, no sabemos de qué es Solo es esa aclaración que no es cada cuatro horas sino cada un día Y que posiblemente nos da un icono 3D exclusivo Pero bueno, sigamos con el video ¡Suscríbete al canal! 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 Recuerdos de Vietnam Listo Y pues seguimos con el gameplay Y hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Así es un animatónico que se ve bastante fácil Ya cuando sabes como es su mecánica Al inicio les va a costar bastante Van a perder muy muy seguido Pero no es tan difícil ya cuando Le sabes al tino Pero bueno en este video no voy a mandar saludos Porque la verdad ya perdí todos Todos los saludos porque hace bastante tiempo Porque no he subido videos Pero si en este video hay palabra oculta Para que puedan ya saben encontrar el video Y como siempre agradecimientos A Sid Barra Sistion Gamer Por las miniaturas y mis renders oficiales Muchísimas gracias a ti Corazón Y también agradecimientos a Green Bunny como siempre Por todo lo que ha hecho por mi Así que sin nada más que decir Se despide tu pobre pillo Y el próximo video será de no lo se Tal vez sea de ni idea Bueno chao chao ¡Suscríbete! 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 Gracias.